revisar lo que ha sido esta fase de grupos del fútbol que además, claro, ha llevado a encuentros tanto de la selección masculina como femenina en este Santiago 2023. Jocelyn, bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz de estar aquí acompañándolos. Sí, Jocelyn, bueno, terminó la fase de grupos tanto en el fútbol femenino como en el masculino, ambas selecciones lograron avanzar a las semifinales, ¿cómo viste el rendimiento de estos equipos en esta primera fase? Pues yo creo que el fútbol nos dio una grata sorpresa a varios y a varias, sobre todo, bueno, en el caso del fútbol masculino veníamos con una sensación amarga, ¿no es cierto?, por el andar de la selección adulta en la clasificatoria, con esta dura derrota con Venezuela, de hecho se decía mucho y se especulaba antes de esto que los Juegos Panamericanos podían tener mucho que ver en la continuidad o no de Eduardo Berizzo al mando de la selección masculina y creo que Chile, esta es una selección sub-23, ¿no es cierto?, no es la misma selección que compiten las clasificatorias tampoco en el resto de los países, sin embargo Chile enfrentó a rivales de gran envergadura como México y Uruguay, que Uruguay en cualquier categoría siempre es fuerte y se vio bastante bien, creo que Chile fue un equipo muy sólido en esta fase preliminar y está aspirando a meterse al menos en la disputa por las medallas, así que creo que eso es muy bueno en cuanto al fútbol masculino y en el fútbol femenino por ahí hubo también un tropiezo que fue la derrota frente a México, Chile partió bien derrotando Uruguay, que era un equipo al que no le había podido ganar Chile, son rivales de niveles similares, pero creo que también mostró cosas buenas el equipo de Luis Mena, esta selección chilena femenina, hay que decirlo también, viene con lo mejor que tiene prácticamente, trajo jugadoras del extranjero, está Cristiane Endler, está Karen Araya, está Camila Saez, jugadoras que vienen de afuera, con la intención, Jenny Acuña también de Brasil, con la intención clara de luchar por la medalla de oro y lo dijo también Cristiane Endler, así que también la selección femenina aspirando alto porque esta es una competencia en el fútbol que no es parte de la competencia FIFA, por lo tanto no todos los equipos cuentan, la mayoría son combinados nacionales, no es cierto, porque no todos los equipos tienen permiso y de hecho la Federación de Fútbol de Chile tuvo que hacer una gestión importante para contar con Cristiane Endler porque ellos están compitiendo, las jugadoras están compitiendo en sus ligas locales, entonces ese contexto también es importante para entender que Chile se toma muy en serio los jugadores panamericanos y va a ir a buscar con toda la medalla de oro. Sí, ¿les parece que escuchemos? Porque claro, el partido del sábado, ahí en el estadio Liga Figueroa, llevó a nuestra selección femenina a enfrentarse a Jamaica, hubo ahí un contundente triunfo, 6 a 0, y fue parte de las conversaciones con una de las integrantes, de hecho tú la mencionabas, Jocelyn, importante figura ahí en el arco, Cristiane Endler, quien, claro, tuvo algunas palabras sobre los errores cometidos en el partido ante México, claro, dijo que ya dio vuelta a la página, revisemos parte de lo que declaró y seguimos comentando. Bien, me he sentido bien, claramente el partido con México no fue el mejor que he tenido y cometido varios errores, pero nada, todos tenemos malos días, hay que levantar la cabeza, todos somos humanos, todos cometemos errores, lamentablemente cuando el arquero se equivoca es mucho más grave, y nada, es parte del aprendizaje también, a seguir creyendo, a seguir mejorando y a seguir trabajando. Sí, Jocelyn, este equipo de Luis Mena, ¿cuánto tiempo llevan trabajando juntas? Porque él asumió este año, pero ¿cuánto sería como su primer torneo importante ya dirigiendo? De hecho, sí, es el primer campeonato oficial, tuvo algunos amistosos de la selección nacional antes, debutó de hecho Luis Mena con un amistoso frente a Brasil, en Brasil, que fue derrota 4 a 0, luego tuvimos un amistoso acá en Chile, que dejó buenas sensaciones, que fue victoria frente a Nueva Zelanda, en el estadio bicentenario de la Florida, pero todo preparándose para este momento. Los Juegos Panamericanos son el primer campeonato de este nuevo proceso de la selección, comandada por Luis Mena después del largo, y también exitoso, pese a que ya terminó de la mejor manera, el proceso con José Letelier, son la base de las mismas jugadoras, pero también Luis Mena ha incorporado muchas figuras jóvenes, de hecho veíamos en el partido contra Jamaica debutar Anaís Álvarez, una jugadora de Colo Colo que tiene 17 años, y así distintas jugadoras muy jóvenes. ¿Es verdad que ella es considerada la nueva gran figura del fútbol chileno? Al menos es una gran promesa, Anaís Álvarez tiene muchas condiciones, una jugadora muy talentosa, y de hecho que con 17 años ya haya debutado en la selección adulta en una competencia oficial, creo que dice mucho de lo que podemos esperar de una jugadora así, y en general el equipo de Chile, que yo diría Claudia, es súper joven, tiene muchas jugadoras que vienen apareciendo en torno a los 21, 22, 23 años, complementándose también con las jugadoras más experimentadas como Christian Endler, Karen Araya, Camila Sáez, que ya están entre los 33, 34 años, algunas un poquito más incluso, pero es parte de lo que se necesitaba y de lo que se conversa mucho también en torno al fútbol masculino, con esta necesidad de poder incorporar figuras jóvenes a base, a jugadoras que ya, en el caso del fútbol femenino, clasificaron al Mundial de Francia 2019, han sido parte de varios procesos de Copa América, muchas de ellas vienen incluso desde el Mundial Femenino de 2008, que se hizo acá en Chile, este equipo un poco nace en ese contexto 2008, o sea, mucho tiempo, y son jugadoras que vienen desarrollándose y ahora se han ido incorporando estas figuras nuevas que yo creo que dan harto para ilusionarse en el fútbol femenino. Yoselin, y tenemos, bueno, va a ser ahí una jornada de martes, 31 de octubre en la tarde, con las dos semifinales, primero a las 5, entre México y Argentina, y luego a las 20 horas Chile-Estados Unidos. Bueno, ¿cómo ves tú, cómo ha sido el avance de estos encuentros, quizás las luces y sombras de lo que ha sido el desempeño de la selección femenina, o alguna de, efectivamente, las figuras, veíamos ahí goles de Justin Jiménez, Yesenia López, ¿cómo podemos ir mirando los desafíos de esta siguiente etapa? O sea, yo creo que es un desafío mayúsculo, porque Chile va a enfrentar a Estados Unidos, que en el fútbol femenino, en la categoría que sea también, es la potencia, y es el mejor equipo, al menos de América, está ahí entre los mejores equipos del mundo, pero de América, ciertamente, la selección estadounidense nos lleva 20, 30 años de desarrollo en ventaja, ¿no? Esta selección estadounidense volvió a los Juegos Panamericanos después de 2007, 2007 fue la última participación, ahora vuelven, porque ciertamente para Estados Unidos también los Juegos Panamericanos nos suponen un desafío mayor, y lo que están haciendo es traer una selección sub-19, son jugadoras de categoría 2006-2007, es decir, 17-18 años, las que componen esta selección estadounidense, que se están preparando para el campeonato mundial de 2024, que va a ser en Colombia, ese es el desafío de esta selección, entonces, es una selección estadounidense competitiva, de jugadoras jóvenes, eso también genera ahí alguna expectativa, porque Chile frente a Estados Unidos nunca ha tenido mucha posibilidad, digámoslo, en cualquier categoría, sin embargo, nuestro equipo a su máximo nivel debiera ser capaz de competir, y por qué no también de ganar, de derrotar, a esta selección estadounidense, que lo hemos dicho, una selección muy poderosa, que arrasó con todos sus rivales en fase de grupo, de hecho viene de ganarle 4-0 a la Argentina, que Argentina siempre ha sido un rival parejo con Chile, podemos ahí tener una medida, pero Chile en su máximo nivel debiera andar bien, creo que necesitamos a la mejor Cristiane Endler, a la Cristiane Endler del Olympique de León, a la que nos tiene acostumbrada, grandes actuaciones, a la mejor Canena Day, a la mejor Camila Sáez, y también encontrar la inspiración de delanteras históricas, de Daniela Zamora, de Jenny Acuña, que ha venido entrando muy bien, creo que Chile en esta fase de grupo ha tenido un andar irregular, con Paraguay jugó muy bien, con México creo que el partido se manchó un poquito por los errores de la portera Cristiane Endler, porque fue un partido que termina 3-1 en contra de Chile, Chile partió ganando, desde mi punto de vista tenía el control de ese partido, y finalmente errores puntuales terminan ahí desnivelando la balanza en favor de México, pero creo que mostró buenas cosas la selección chilena, y para enfrentar el desafío de semifinales y ya entrar de lleno en la lucha por la medalla, porque en el fondo derrotar a Estados Unidos es ir a luchar de nuevo por la medalla de oro, ya derechamente, necesita sí o sí que las jugadoras de Chile, sobre todo las más experimentadas, estén en su máximo nivel de rendimiento. Bueno, pasando al fútbol masculino, Jocelyn, lo mencionabas tú, que este torneo generaba muchas expectativas en el sentido de que algo podía pasar con Eduardo Berizo, cuál iba a ser el futuro de Eduardo Berizo luego de este torneo. Bueno, ayer habló Pablo Milad, presidente de la NFP, respecto de este tema, y esto fue lo que comentó. Bueno, son campeonatos diferentes, pero siempre ayuda a que la gente vea que hay un trabajo de fondo, que no es fortuito los resultados que ha tenido la Sub-23, acá viene un trabajo, y se nota cuando sale un jugador, entra otro y sigue el mismo sistema de juego. Acá hay meses y más de un año, diría yo, que hay trabajo desde el partido que hicimos en Iquique con Perú, cuando se ganó 1-0 en la Sub-23, de ahí se venía trabajando con la Sub-23, con microciclo, en un proceso ordenado, en un proceso con una dirección, que es aportar nuevos valores a la selección chilena adulta. Bueno, estábamos escuchando entonces a Pablo Milad, quien señalaba que estos resultados dan cuenta de un proceso que se hizo con esta selección Sub-23, y que la idea también es buscar nuevos jugadores para la selección adulta. ¿Se ha logrado eso a tu juicio, José? Sí, yo creo que eso ha sido lo más importante y llamativo de esta selección Sub-23, que además de nombres que conocemos, como Alexander Arabina, que de hecho ha sido importante, al menos ha sido parte de los últimos procesos de las clasificatorias en la selección adulta, han aparecido nombres interesantes de jugadores más jóvenes también. Por ejemplo, hemos podido ver la titularidad de Vicente Pizarro, ayer veíamos goles de buena factura también de varios jugadores de la selección, incluso por ahí ha aparecido algún jugador de la primera B del Campeonato Nacional, y creo que eso ha sido muy positivo, le ha permitido a Chile encontrar variantes alternativas para el tan ya mencionado, mentado recambio del que se viene hablando hace mucho tiempo, desde prácticamente que se ganó la Copa América. Creo que este tipo de campeonatos sirven precisamente para eso, muchos jugadores jóvenes, jugadores de selección local, que yo creo que han demostrado estar a la altura de una competencia como los Panamericanos, que, lo hemos dicho también, no son las grandes figuras de las selecciones, pero sí son equipos competitivos, creo que sí son equipos competitivos, que es una competencia que Chile se está tomando en serio, sobre todo porque es acá, porque es importante por la dimensión que han tenido estos Juegos Panamericanos en el país, ¿no es cierto? Creo que el fútbol también ha aprovechado de tomarse esa competencia con mucha seriedad, y eso nos ha permitido ver cosas muy positivas, como la aparición de jugadores nuevos, de jugadores jóvenes, de jugadores que muchas veces, la mayoría quizás, de la gente que habitúa a seguir la selección, no tenían el radar, porque son jugadores que no vienen de los equipos más populares, incluso lo decía de la primera división, y creo que eso ha sido, al menos hasta aquí, pase lo que pase con Estados Unidos en esa semifinal, creo que ha dejado un saldo muy positivo en estos Juegos Panamericanos. Sí, miércoles ahí a las 5 de la tarde, entonces Chile-Estados Unidos, en el caso del equipo masculino. Yoselina, puedo dejar de preguntarte, porque claro, los deportes requieren de público, hay gente que los siga, que anime, se ha hablado en estos Juegos que distintas disciplinas, se han visto los recintos llenos. Me tocó estar el sábado en el Estadio Liga Figueroa, y efectivamente el estadio lleno, apoyando a la selección. ¿Cómo has visto también lo que ha sido esa respuesta, y que esto, además pueda proyectarse en el mediano plazo, respecto a nuestra Liga Nacional? Sí, yo creo que eso es lo más importante y lo más lindo de estos Juegos Panamericanos. En general, hemos visto a la gente ayer enardecida con el ciclismo, acá en Santiago, la gente en las calles, creo que eso es muy lindo, y eso ha demostrado que en Chile hay una cultura deportiva y un entusiasmo popular por el deporte, que muchas veces no se ve, muchas veces se reduce al fútbol masculino, pero en Chile tenemos competencias deportivas todos los fines de semana, tenemos deportistas compitiendo siempre. El fútbol femenino suele hacerlo, además, Diana, en un contexto distinto, con estadios que muchas veces ni siquiera se abren para los primeros equipos, y cuando se han abierto no se llenan siempre. Entonces creo que esto también, aprovechar eso que se veía en el estadio de Liga Figueroa, que además es muy lindo, porque tiene que ver con una fiesta familiar, el fútbol, y en final estos Juegos Panamericanos creo que también nos permiten disfrutar el deporte y mostrar quizás una cara que no siempre se ve, porque el fútbol masculino lamentablemente está muy ensuciado por hechos de violencia, porque no es una experiencia agradable muchas veces ir a ver fútbol, y creo que en estos Panamericanos hemos visto que se puede disfrutar del deporte, que hay muchas ganas de hacerlo, el estadio de Liga Figueroa y el Sausalito también, tanto en fútbol masculino como femenino, ha estado lleno, un ambiente hermoso, así es que creo que el desafío que tenemos como país en general, en todas las disciplinas, es que esto lindo que hemos vivido lo logremos sostener, generando condiciones, abriendo a precios accesibles, el espacio al público para que asista al deporte, con buenos recintos, hay una infraestructura preciosa que va a quedar disponible, y esa infraestructura la queremos ver siempre llena de deportistas, llena de gente, de público, así es que esperemos que sea una oportunidad que se aproveche, porque los Juegos Panamericanos son el evento deportivo más importante de nuestra historia, y tienen que dejar un legado más allá de lo que dura hasta el 5 de noviembre, ¿no es cierto?, los Panamericanos y después los Panamericanos, yo creo que es una posibilidad para que en este país quede algo distinto en torno al deporte, y nos convenzamos del apoyo a los deportistas, y también de facilitarle los espacios a la gente, que como lo he dicho, y creo que lo hemos visto todos, ¿no es cierto?, ha respondido en todas las disciplinas, en todo, en el judo estaba lleno, en las artes marciales, en el boxeo, en la natación, o sea, en los deportes donde sea, el velódromo de Peñalolén, increíble el ambiente también ahí, o sea, creo que todo eso nos ha demostrado que tenemos un entusiasmo, como lo decía, popular y masivo en torno a deportes que muchas veces no se ven, y eso hay que aprovecharlo, sí o sí. Y cultivar además los nuevos públicos, como son los niños y niñas que hemos visto, escuelas, o claro, quienes los han llevado a estas competencias, alentando, gritando, en el tenis, por ejemplo, se ha escuchado en el curso central, muchos niños y niñas gritando ahí los apellidos de los tenistas y las tenistas, así que, claro, es un punto importante lo que ha sido todos los días. Aprovechamos de revisar qué ha pasado también en otras disciplinas, Jocelyn, si te quedas con nosotros estos minutos que nos restan, porque lo mencionabas ayer lo que pasó finalmente con el ciclismo, tanto el femenino como el masculino, el gran fondo, con este circuito también que llamaba el espectáculo, ¿no? incorporando el Cerro San Cristóbal, una mini clásica como se conoce en el ciclismo, que sin duda alguna dio escenas muy relevantes y que tuvo a una figura como Martín Vidaurre como principal protagonista de nuestro país, ¿no? durante las competencias de ayer. Para dimensionar un poco lo que hizo ayer Martín Vidaurre, que si bien no consiguió la medalla, terminó cuarto, pero estuvo peleando contra dos ecuatorianos, Richard Carapaz y Jonathan Arbaez que están dentro de la elite del ciclismo mundial. Jonathan Arbaez es parte de uno de los mejores equipos del mundo como es el Ineo Grenadiers, en el caso también de Richard Carapaz, también de otro equipo del World Tour como el Education First que están peleando ahí las grandes vueltas, las grandes clásicas a nivel mundial y con otros, todos los que estaban en esa fuga son profesionales del World Tour que están compitiendo en la ruta todo el año. Martín Vidaurre es del mountain bike, ha competido este año recién en ruta, lo hizo muy bien en Argentina, ganó una competencia de hecho ahí pero no es su especialidad y aún así terminó cuarto. Escuchemos lo que dijo Martín Vidaurre luego de esta competencia porque refleja un poco también un poco lo que todos sentimos cuando se dio esa llegada. Con unos calambres de la vuelta 5 y al final me faltó nada, me faltó nada pero el público impresionante, impresionante la cantidad de gente creo que en el mountain bike faltó un poquito más y ahora impresionante nunca me había tocado vivir algo así pero la verdad es que estoy súper enojado porque teníamos la medalla teníamos todo para hacerla de oro me faltó un poco más de experiencia no sé pero los ecuatorianos eran dos venían trabajando venían guardando yo tuve que hacer mucho esfuerzo al principio para irme solo y llegar a la fuga más encima después aguantar la fuga y al final nos quitaron la medalla por la concha de tu madre pero estuvo cerca pero estuvo muy cerca bueno imposible decirlo de una mejor manera Joseli Covita esta competencia refleja yo creo el espíritu competitivo de Martín Vidal es admirable un deportista súper joven Martín tiene 23 años como tú lo decías Claudio esta no es su especialidad y de verdad que estuvo hasta el final llegó cuarto pero fue como llegar segundo o sea llegaron al mismo tiempo todos aguantó sostuvo resistió y al final creo que como él lo dice por un tema de experiencia y de estrategia también vimos al equipo ecuatoriano como rodea a Martín para que no logre arrancar y en ese inicio de sprint le cuesta mucho después intenta reponerse le alcanza para llegar cuarto pero fue una cosa netamente de yo creo de experiencia en el circuito y también de trabajo en equipo creo que eso también favoreció y le permitió a Ecuador ganar pero fue muy lindo también lo que lo que nos dejó este este deportista que también en el en el cerro lo vimos al inicio de estos panamericanos con esa medalla de plata que para él sabía muy amarga pero hay mucho futuro yo creo que hay mucho futuro con Martín Vidaurra en el ciclismo y y lo más lo más significativo para mí lo que yo rescato mucho de él ese espíritu esa hambre que tiene de competir que lo hemos visto también en muchos deportistas y que creo que eso también nos enseña mucho de de cuál es el espíritu de los deportistas en Chile sí no y bueno para qué decir la gente que llegó o que fue llegando durante el día porque además tuvimos rutas femeninas en la mañana a lo mejor vamos a poder comentar algo de eso en otros espacios pero durante el día llegando más allá de algunas precipitaciones cierto en la noche el sábado o en la mañana del domingo lo comentamos ahí fuera micrófono con Claudio claro yo veía como nos cruzamos de una esquina del río hacia la otra para alcanzar la vuelta de ida y vuelta con una ruta claro que incluía el cerro San Cristóbal muy interesante lo que pasó en la jornada de ayer pero antes del cierre queremos aprovechar de destacar también lo que fue el trabajo de los equipos doblistas de tenis de mesa que una de las disciplinas que empezó en estos días sumaron tres medallas para el team Chile luego de clasificar eso así lo asegura semifinales en masculino femenino y mixtos en dobles mixtos Paulina Vega y Nicolás Burgos vencieron 4-2 a Puerto Rico por lo que en semifinales o sea hoy en un rato más a las 10 de la mañana enfrentarán a Cuba que en cuartos derrotaron 4-3 Argentina escuchemos a los protagonistas en este caso a Paulina Vega a Nicolás Burgos quienes como no estaban felices de asegurar esta primera medalla Panamericana para Chile en 20 años 20 años bueno escuchemos ahí sus palabras te juro que estoy muy feliz y agradecida de haber ganado esta medalla junto a mi compañero que es un grande de verdad que tiene muchos años todavía para dar mucho por el tenis de mesa nada feliz o sea aún no lo asimilo yo creo que cuando estemos en la villa ya un poco más tranquilos en la cena vamos a estar pensando en lo que hicimos recién pero súper feliz de lo que logramos como dicen son 20 años creo que no había medallas y ahora bueno es la primera y vamos a seguir por más bueno 20 años desde la última medalla Panamericana en el tenis de mesa Chile se mantiene en el séptimo lugar del medallero con 5 oros 32 medallas en total delante de Chile está Cuba con 7 oros Colombia con 12 Canadá con 33 Brasil con 34 México con 35 y los Estados Unidos totalmente escapados con 68 oros y 163 medallas en total Jocelyn queremos agradecerte que hayas estado con nosotros para hablar de fútbol y por supuesto también de otros deportes acá en este espacio que tenemos para revisar los Juegos Panamericanos te esperamos en una próxima ocasión si encantado muchas gracias que estés muy bien gracias Jocelyn 8 de la mañana 2 minutos de inmediato a una pausa al regreso Patricio